Pocos entenderán este meme, pero aquí va Cuando en vez de morir en la cruz, resucitas al tercer día y caminas sobre el agua Eso está en contra de las reglas Agua las mías Mis audífonos ya no funcionan, yo los tiro a la basura, mis audífonos Solo me usó cuando me necesitaba Tu mamá, no entiendo de dónde sacaste esa actitud y tu carácter tan horrible que te cargas Pues... Lo saqué de ti Mamá Lo saqué de ti Max alguna vez dijo, confíen en mí, yo patino Pero, ¿en serio sabes patinar? Porque... Max, ya no vuelvo a confiar en ti, mentiste, mentiste Mentiste Porque mentiste Sigue buscando, pero nunca encontrarás a nadie ¿Cómo yo? Mi amigo, oye, tú que ya vistes esa tal serie Stranger Things, ¿qué tal es? Yo al brinco Meme extremo Meme extremo Representación gráfica de un espermatozoide perdido en el recto tratando de encontrar el óvulo Oye, ¿en serio no vas a dejar por ir a hacer los gritos felices? Tú Cuando pasas por un callejón de noche y el Brian viene detrás de ti No hay peor sensación que tener hambre a las 3 de la madrugada e ir al refrigerador Y... No hay nada, no hay nada aquí Representación gráfica de cuando le enseñas por primera vez los videos de City Random a un amigo o amiga Usar lentes, pero no ser intelectual Es contra las reglas ¿En serio? Ser un perro y no asustarte con los fuegos artificiales de año nuevo Es contra las reglas ¿En serio? Soy el caballero de la noche Me disfrazo de murciélago Vivo en una baticueva ¿Quién soy? Batman Batman Como cuando tienes que sumar 3 más 2 Pero tú sumas 2 más 3 Eso está en contra de las reglas Hago las mías Representación gráfica de cuando tu celular deja de funcionar y ya no tiene arreglo No, 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 no Oh no, no, no Yo sé que estoy soltero porque Diosito tiene a alguien especial para mí Diosito No Mi amigo y yo intentando alcanzar al camión de helados antes de que se vaya Just keep going Keep going Stranger Things en la temporada 1 11 Respira Lucas Eres una traidora No perteneces al grupo Mi amigo Mi amigo Oye ¿Y qué pusiste en la pregunta número 6 en el examen de biología? Pues Algo sobre enredaderas o ramas Le muestro un video de memes de Stranger Things a mi mamá Mi mamá ¿Piensas que esto es gracioso? Sí Sí, claro Algo divertido Tonto Pero gracioso Cuando tu amigo te cuenta su vida amorosa y lo feliz que es Mientras a ti siempre te va mal en el amor Guau Qué bueno Estoy orgulloso de ti amigo Es algo romántico Oye ¿Y a ti te gusta Stranger Things? Claro Me encanta Es la mejor serie del mundo Pues No se diga más Alguien me ayuda Automáticamente yo Gracias Mike al darse cuenta que si Billy sale con su mamá Max se convierte en su tía Oh my god ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo nazco Automáticamente mi mamá Es un imbécil El camino correcto No siempre es el más Rápido Tu novio Oye amor ¿Me prestas tu celular un ratito? Automáticamente tú Yo cuando voy a examen Lo único que sé Es que no sé Nada 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 Es el momento en el que estás peleando con tu hermano Y se te pasa la mano Y ya viene tu mamá Billy despierta Billy levántate por favor Billy Cuando no te contesta Te trata mal Te dejan visto Y no te demuestra ningún interés Automáticamente tú Me voy a enamorar Ok Stranger Things No es Stranger Things Si no madrean a Steve Mi mamá Hijo Ofrécele algo a la visita Automáticamente yo Tú esperando la cuarta temporada En el 2019 Tú esperando la cuarta temporada En el 2021 Ilustración ultra mega gráfica De cómo me trata la vida Como cuando otro gato Le pregunta a tu gato Sobre ti Y cómo lo tratas Automáticamente tu gato Es un hijo de perra Estas serán nuestras caras Cuando al fin Se estrene La cuarta temporada De Stranger Things Esa situación En la que vas al baño Y no hay papel Y no te queda más de otra Que gritar Ese momento En el que estás en una reunión Y sientes Que te vas a tirar un pedo Con premio Y todo Todos Oye Max Explícanos Qué son los gritos felices Max Yo bailando Y cantando la canción De los memes De Stranger Things A las 3 de la madrugada Mi mamá toda preocupada ¿Podría alguien Decirme Qué le está pasando? ¿Alguno de ustedes Podría en este instante Decirme Qué le está pasando A mi hijo? Ya Ya Voy a jugar un rato Para bajar el estrés Yo Cuando pierdo Will ¿Podemos jugar Calabozos y dragones? Automáticamente Mike Lo siento Disney Pero no tienes A estas princesas Tu amigo Susurrándote Algo En pleno examen Tú sin entender Nada de lo que dice Yo Tratando de recordar Cómo se llama La serie Donde pasan Cosas extrañas Piensa Vamos Piensa Tú Puedes Solo recuerda Empieza con Con ese Con ese Persona random Está de pie Cuando hay asientos libres Para sentarse Yo Al brinco Debería sentarte Cuando alguien Que no me sigue En Instagram Arroba Jonan Gomez 2 Me quiere saludar Hola Soy Max He escuchado mucho sobre ti ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo?